Hola a todos, soy Loveno y quiero hacer una breve introducción de lo que vais a ver a continuación, ¿vale? Es una partida en la cual yo no juego principalmente porque nada más caer soy ejecutado, me reaniman mis compañeros, me vuelven a ejecutar, ¿vale? Y aparte de ejecutarme a mí, también ejecutan al poco rato a mi otro compañero, ¿vale? Solo queda un compañero, de los tres que éramos, y tiene que salir a huir básicamente porque la squad que nos mató a mi compañero y a mí El tercero no puede hacer nada contra esos tres, ¿vale? Por la situación en la que se encontraba Entonces decide huir, ¿vale? Y yo a partir de ahí le pido que quede top 10 ya que en ranked, cuando eres oro Te quitan 2 puntos solo por entrar, entonces si quedas top 10 te dan 2 puntos, por lo que 2 menos 2 más 2 son 0 Por lo que la ranked saldría gratuita y no me quitarían puntos, mejor que te quite, o sea, antes de que te quiten puntos Mejor que no te quite ni que sea una ranked, pues, de ese estilo, ¿vale? Dicho esto, pues, era la aclaración que quería hacer y a continuación os dejo con el vídeo, disfrutadlo, bye No, perdona Ay, perdona, si me has escrito no lo había visto, ¿eh? Por cierto, lo le di, que con Twitch Prime, está regalando una skin de... para la pesilla, dé la caja, ¿eh? Vamos a explorar por ahí Qué cosa pego. Quédate, qué cosa pego. ¡Puta madre! Si me da a mi, no me da a la otra ¡Puta! Low, low, low No, no veo una mierda Necesito energía y armada De esta manera, vamos Ben, no puedo escuchar Necesito ayuda Necesito eso Necesito eso Necesito eso No llega a entrar, ¿sabes? Le voy a dejar la pickkeeper porque... Aparte porque llega primero Pero no se la voy a quitar Podría haberse la quitado Pero ya que me ha salvado la vida Vale Vale, sí, sí Deja... Déjame balas, ¿sabes? No te jodas Aquí hay una hemlock, pero oye, que me llevo las balas No te jodas Buenas Hostia, puta, tío Ay, que asco Sin luz, sin mierda y sin nada Cómo no te vayas Estas cosas ya Uy, qué guapo el camu ese, ¿no? Hola Loco Quiero que aguantes Que me van a restar punto y no me mola Run, 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 run Tienen un octane Le va a pillar, pero de una Le va a pillar de una Le va a pillar de una El tío sabe moverse Este tío no es malo Además que yo tenía una suerte de mierda Tío, caigo Me linchan a puñetazos Me curo Me vuelven a linchar Mira mi arma Ojo Es una falta de respeto Eso que has hecho ahí Dejártelo Exacto Oye, ¿qué estás? ¿A doble cuenta o qué? ¿Cómo coño hace eso, tío? Yo lo intento hacer y a mí no me sale Y me sé Y me sé la teoría, ¿eh? Darle espacio al momento que engancha Pero a mí no me sale así Es que fíjate O sea, da gusto El tío este sabe De qué va el tema Ah, que te has cambiado el nombre Ah, va, va, va La verdad es que prefiero ese Antes que el que tenía Me da rabia, tío Verlo y no saber hacerlo Yo prometo que yo le doy O sea, me busqué hasta un tutorial De cómo se hacía Hay gente dentro Venga Que muera un equipo, por favor Que no sea el mío, claro Y mira, 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 mira Da gusto, tío Sale follado, perdido Si el modo práctica Te dejarán Ponerte el personaje que te da la gana Pues ahí practicaría Pero es que si, ¿no? No, es que no puedo de otra manera Bueno, ahí también, tío Pobre hombre, tío Run, run Vale, ya, ya estoy todo el día Tiene mochila de oro, ¿no? No puedo verlo Porque estoy muerto Es que mira Da gusto, de verdad Me encanta ver ese tipo de cosas Pero el tío este Es ninja, ¿eh? O sea, se está salvando de unas Se está salvando de unas Que no es ni normal, loco Y se ha encontrado antes Con el mismo equipo de antes Mira, sin ángulo ninguno Entonces, es que yo lo hago mal O sea Es el puto tazán, loco Está escribiendo o no Pues mira, si llegase a top A top 5 Sumaría puntos Sin hacer prácticamente nada Porque no me han dejado Y si Parece en plan Reyes magos, ¿sabes? Era en plan Como cuando le dejas Bueno Cuando yo de pequeño Le dejaba Decían venir los reyes magos, ¿no? Y te dejaba comida Para los reyes magos, ¿no? Pues era en plan igual O sea Él es el rey mago Y le han dejado Las bebidas Es que sin hacer nada Yo se lo propongo Si cuela, cuela Es que top 5 Son, ¿cuántos puntos? ¿Cuatro era? ¿Cuatro? No, no, era Top 10 Son dos Top 5 Top 5 ¿Tres puede ser? No me acuerdo Creo que es Que mueve la cámara Y cuando está cerca De recogerse Mira otra vez Para el centro ¿Vale? O sea, para el medio Para donde sería La vista predefinida Y es como que sale Impulsado Como que le mete turbo Compañero Que esta zona quita Que te cagas Nada Que quiere que le quiten vida Es que mira Acerra Y luego Otro Otro tío ahí No pelees No pelees Ahí coño Quédate Para Para ¿Qué decís? ¿Que llega a top 5 o que no? Lo tiene jodido Pero visto De las que se ha escapado Yo no diría que no ¿Eh? Y top 5 puede ser Al igual que sean Do equipos De una persona ¿Sabes? Por ejemplo Ahí dentro Gente Creo que lo sabe No se lo voy a escribir Porque creo que lo sabe Para tu streaming Para tu streaming Voy top 5 Si se queda aquí campeando Si se queda ahí campeando Está en zona Y ahí no lo ve Es que fíjate Es que fíjate tío Cómo lo hace Te lo digo en serio Ah Dice Para tu Ah vale Yo no he entendido El contexto Dice Para tu Para tu Stream Voy a quedar Top 5 Lo tiene detrás Creo Es casualidad Que venga alguien Concretamente ahí ¿Eh? Y que esté Cerrando zona Tío Y no se hayan matado Todavía dos equipos O sea Eso es Aún más Increíble Ahí se están liando A hostias buenas Vale ¿Ha muerto uno? ¿Ha muerto uno gente? Yo no sé si suena Sonido ambiente O que hay gente cerca Sinceramente Vale ¿Ya ha muerto un equipo? Vale Top 5 Vamos a seguir pidiendo Por pedir que no sea No sé si está bien Expresado Decir eso Con que campe Ayer hice una baja De este estilo Que no me acuerdo Sinceramente Como fue Pero sé que se me dio Muy mala partida Porque no encontré Armas Ninguna Fue desde el principio Correr Correr Y aproveché La última pelea Que se estaban matando Entre ellos dos O sea Quedábamos tres Mi equipo Y otros dos Y esos dos Se estaban matando Esperé justo al momento Exacto Que les di una bala Al último Y me llevé La victoria Sin hacer nada ¿Quedo ir a la primera O no gente? Ojalá Estudio Estudio I follow you In twitch Creo que lo he dicho bien No lo sé La zona La zona La hay beneficio Al menos Gracias Gracias Dice Yo también Estriveo Se los hace Espérate Espérate Es que no le puedo hablar Si le doy a la T A ver No le puedo hablar Si le doy a la T Ah pues si Vamos man Easy win Yo confío en él Top tres Top tres Top tres Nice job Nice job Nice job Espérate tú Tío Que se lo vas a hacer Right now Right now Attack El último You rock man O sea Increíble Se los ha hecho Tío ¿Cómo se llamaba? O sea Increíble Loco Increíble Amazing Voy a seguirlo Le voy a preguntar A ver si se une a mí Yeah yeah Uniós Estamos atar A ver si Hay Let's fact Se De Se Push